¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén genial El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca sobre el ciclo de vida de los componentes de aplicaciones Blazor Creo que es un tema bastante interesante, de hecho por ahí en el canal que tenemos hicimos algo parecido para los componentes que son de tipo de aplicaciones .NET MAUI Entonces por ahí también si quieren conocer un poquito acerca de ese ciclo, pues bueno ahí pueden encontrar en el canal Entonces, pero ahorita vamos a especificarnos con las aplicaciones Blazor Y creo que es un punto bastante interesante, ya que bueno realmente cuando nosotros desarrollamos aplicaciones Blazor Digamos pues, vemos los ejemplos y conforme vamos viendo los ejemplos lo avanzamos Pero algunas veces nos piden cierta funcionalidad específica en un momento específico Y es ahí donde creo la importancia de poder conocer cómo es que funcionan esos componentes y qué hacer en caso de ¿Correcto? Entonces vámonos a crear, fíjense voy a crear una aplicación Blazor Web App Aquí le voy a decir que se va a llamar Demo Life Cycle Ahí está, me equivoqué aquí Y le vamos a dar el siguiente, es una aplicación de Android 8 De momento no necesita autenticación Va a ser automático Necesitamos que Todas las El tipo de De renderizado Voy a decirle que sea por página o por componente Y que incluya los ejemplos Crear Ahí esperamos unos segunditos Y mientras les empiezo a platicar Tenemos Cuatro métodos principales Para el ciclo de vida de las aplicaciones Blazor El primero de ellos se llama Set Parameters As Async Bueno, hay dos formas antes Dos formas, una forma síncrona y una forma síncrona La forma síncrona, pues nosotros debemos de esperar A que las tareas se terminen Para que pueda realizar el renderizado Y poder seguir al siguiente paso Las tareas síncronas, pues hasta que termine una, pues va con la siguiente ¿No? Y aquí depende mucho ¿No? O sea, recordemos que nosotros tenemos Opciones con las aplicaciones Blazor Por ejemplo, si estamos trabajando de lado del servidor Pues si necesitamos nosotros esperar a algo Algún componente Llamada a base de datos O algo que necesiten Una llamada a la lógica de negocio, por ejemplo Si estamos de lado del cliente Tipo WebAssembly, pues default Esperar alguna llamada HTTP O algún otro Pues lógica Para que tenga este componente asíncrono ¿No? Entonces nos da esta opción Para que nosotros podamos Seguir trabajando con las aplicaciones ¿Va? Entonces, dicho esto Ahora sí, tenemos los cuatro parámetros Los cuatro métodos, perdón, principales Set Parameters OnInitialize OnParameterSet Y OnAfterRender Los digo de esta manera Porque justamente en ese orden Se están ejecutando Por ejemplo Vamos a visualizar aquí Que tenemos una aplicación Blazor Ya con la nueva arquitectura Entonces tengo mi Mi aplicación WebAssembly Tengo mi aplicación Blazor Digamos La del contenedor Blazor Server A fin de cuentas Blazor Server Vean Aquí se está Rapidísimamente Checamos que estamos Trabajando con Los Server Interactor Y la interacción con WebAssembly Para que trabaje de manera híbrida Y aquí están Los componentes Que estoy mapeando ¿Vale? Para tomarlos Del componente WebAssembly Pues bueno Me voy a A su ensamblado ¿Vale? Si quieren más información Un poquito algo más detallado De cómo funciona Esto de renderizado Dejen su comentario Y denle like al video Para que pues también Nosotros Pues sepamos Qué es lo que Qué es lo que quiere la gente ¿Vale? Bien Entonces Muy particularmente Vámonos al Home Y vamos a trabajar Con el Home ¿Vale? Entonces Les digo muy particularmente Me gusta trabajar Con clases CodeBehind Entonces voy a agregarle Su clase CodeBehind Entonces Vamos a decirle aquí Home.razor.cs Importante En este punto Hay que decirle Que es una clase parcial ¿Por qué? Porque me puede dividir Una clase parcial La misma clase En diferentes archivos Y recordemos Que pues bien o mal O sea Este componente Sigue siendo una clase ¿No? Entonces Bien Aquí lo que vamos a hacer Vamos a A demostrar Hasta cierto punto Cómo es que funcionan Para eso Vamos a generar Una variable pequeña Voy a decirle aquí Una variable De tipo string Para que veamos Y vamos a llamarla Valor Excelente ¿Por qué las propiedades Las colocamos Cdget Dentro de los componentes? Porque Recordemos que Cuando nosotros Tenemos el componente Blazor Necesita la interfaz O los componentes De interfaz El generador El builder Del DOM Mejor dicho Necesita acceder A estas propiedades Para que justamente Se puedan reconocer Asignar Y recambiar Los valores Entonces Es opcional No digo que sea obligatorio Pero por lo largo Así Así lo trabajamos ¿Vale? Y lo vamos a colocar Aquí abajo Lo vamos a colocar En un H2 Y este Va a llamar A valor ¿Listo? Bien Entonces Ya tenemos esta parte Y vamos a ver Cómo es que funciona Habíamos dicho Que el primer Método Del ciclo de vida Es el método Set Parameters Para que yo pueda Trabajar O pueda meter Lógica Dentro de los componentes Blazor Y en sus métodos De ciclo de vida Necesito Sobreescribirlos O como Comúnmente se le dice Overradiarlos Entonces Podemos a decirle Override Set Parameters Ya sea que nosotros Coloquemos Lo coloquemos De manera asíncrona O de manera Asíncrona Vamos a dejarlo Vamos a trabajar Siempre de manera Asíncrona Ahí está Entonces aquí Le vamos a decir Que va a ser Async No va a ser Return Y lo que va a hacer Es ejecutar La clase base Es importante Por ejemplo Microsoft recomienda Si se dan cuenta Nosotros por lo regular Pues ya agarramos Y lo borramos ¿No? Pero Es importante De este lado Que Los métodos Base Si se queden Dentro de los componentes Ya que Hay veces Que cuando Llega a haber algún problema Con la lógica Que se le impregna O que se lo coloca De este lado Pues entonces No finaliza El ciclo de vida Correctamente Ni finaliza El método De vida De ese momento ¿Correcto? Este set parameter Fíjense que es Es bastante curioso Ya que Lo que hace Es establecer Los parámetros Que proporciona Un componente O un elemento Primario ¿Correcto? Entonces si yo tengo Un componente Hijo Y este componente Hijo Está dentro De su componente Padre Pues dentro De este parámetro O de este método Mejor dicho Se van a colocar Esos valores O esas asignaciones ¿Cómo se va a realizar? Cuando se colocan Los valores Con los atributos Parameter O Cascading Parameter Recordemos que En Blazor Trabajamos mucho La parte del Cascading Parameter Un ejemplo Muy claro Por ejemplo Vamos a nuestro A nuestro Routers Por ejemplo Un ejemplo Muy claro Es cuando nosotros Trabajamos la autenticación Recordemos que Cuando colocamos La autenticación Nosotros hacemos Un authorize Cascading Parameter Y este lo que hace Es generarnos Un 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 componente Que tiene un valor Y ese valor Es el que va a conocer Todos sus componentes Hijos Entonces Este método Cascading Parameter Es el que se encarga De obtener esos valores Y utilizarlos Como los necesite Por ejemplo Aquí voy a decirle Que valor es igual A Ejecución Ejecución De Set Parameter Icing Set Parameter Icing De hecho Lo voy a poner también En la consola Porque como va a cambiar La interfaz Vamos a ver El último mensaje Ok Listo Entonces Voy a colocar aquí System Punto Debook Decierto Diagnostics Perdóneme Diagnostics Punto Debook Punto WriteLine Y aquí vamos a colocar El valor Correcto Bien Entonces En este momento Vamos a regresar La ejecución De este De este evento ¿Vale? Después Seguido de esto Existe otro método Que hemos usado mucho Que se llama OnInitialize Vamos a decirle Overwrite SetOnInitialize Async Ahora Importante Para este método De OnInitialize Async O Initialize Este se invoca Cuando se inicializa El componente Ojo Solo después De haber recibido Los parámetros Iniciales Del setParameters Async Correcto Entonces En este punto De la existencia Vamos a colocarle Los valores De nuestra variable Y en este momento Voy a decirle Que el valor Que estoy colocando Es OnInitialize Async Correcto Estoy reasignando El valor De la variable En ese momento Colocándole El string Y recuerden Que El orden Es Primero Recibe Los parámetros Del componente Padre Y luego Se inicializa Este componente ¿Vale? Seguido de eso ¿Qué más podemos ver? Vamos a colocar O digamos En el ciclo Conforme Se construye El ciclo de vida Vamos con el siguiente Que es Overwrite OnParameters SetAsync Este es bastante Interesante Porque Su principal Característica Es que Después de que Se inicializa El componente Es la ejecución De OnParameter Set Y esto es importante Porque Por ejemplo Cuando Este se ejecuta más O tiene un poco De más sentido Porque cuando Se vuelve a ejecutar El componente Primario Se vuelve a Hacer la representación Los tipos Inmutables Primitivos Por default Lo que van a hacer Es Si cambian Pues este En este momento Ese cambio Se va a visualizar O lo va La lógica Mejor dicho Que yo coloque En este método Es la que se va a ejecutar Blazor Por lo regular Recomienda Microsoft Recomienda Mejor dicho Que cuando se utilice Blazor Se ocupen Tipos primitivos Para que Justamente Sean los que Se pasen Como parámetros Pero si son Objetos complejos Pues algunas veces Suele ser Difícil Hasta cierto punto Para el framework Poder decidir Cuándo O saber Cuándo Cambia de valor Entonces Por ejemplo Lo que pasa Es que Framework Bueno Blazor No sabe Si los valores De un parámetro Complejo Han cambiado Internamente Entonces Pues lo que hace Es Ejecutar O volver a lanzar Este método Para reasignar Esos valores ¿Vale? Entonces Vamos a colocar Aquí El mismo El mismo método De este lado Vamos a colocarlo De este lado Listo Y ya casi al final Digamos De este ciclo De vida Está el que Hemos conocido Mucho O hemos usado Que es Override On After Render Por lo raro Trabaja así Vamos a decirle Asincrono Ya sea que Retornamos el base O le demos a wait Cualquiera de los dos Funciona Ahora Este On After Render Lo que va a realizar Es que se invoca Justamente después De que el componente Se haya representado Y la interfaz De usuario Se haya finalizado De actualizar O sea que Cuando ya están Los elementos En el explorador En el navegador Es cuando se ejecuta Este método Y fíjense que tenemos Un parámetro Bastante peculiar Porque Nosotros podemos saber Si este renderizado De este componente Es la primera vez Que se renderiza O No fue su primera vez Porque recordemos Que se actualiza El componente padre Se actualizan Los componentes hijo Entonces Es bastante útil Para nosotros Porque si nosotros Necesitamos Que el Solo en el primer Renderizado Hacer algo Por lo regular Esto pasa Cuando nosotros Queremos ejecutar Código javascript Y este código javascript Si es de tipo Blazor server Necesito Que ya se haya Renderizado el DOM Si es tipo WebAssembly También No es tan necesario Pero hasta cierto punto Se recomienda Para asegurarnos Que de todas Las referencias A los Nuestros componentes Javascript Estén cargados Entonces Vamos a colocarle De este lado Y aquí fue El On after Render Ahí se Correcto Ahora En este punto El ciclo de vida Son Prácticamente Se ejecutan Estos Estos cuatro Métodos Y vamos a realizar La compilación Entonces Vamos a Compilar la aplicación Voy a pausar Tantito el video Porque si no Va a tardar Un segundito Ahí está Fíjense Va a pasar algo Muy interesante Porque recuerden Yo estoy asignando La variable Al final De Bueno No al final Pero bueno En cada método En cada ciclo de vida Método de ciclo de vida Yo estoy asignando La misma variable Dejen en sus comentarios Cuál va a ser El último valor Representado Es decir Cuál es el que se va A colocar aquí Dejen en sus comentarios Antes de que yo ejecute Y ya después Cuando ejecute Pues vamos a Checar ¿Vale? Obviamente El diagnostics Pues me va a dar El valor actualizado Pero ¿Cuál me va a dar En la interfaz? Dejen sus comentarios Acá Para ver si latinaron ¿Va? Entonces vamos a correrlo Lo voy a correr sin debug Para que sea más rápido Ya compiló Entonces ahí esperamos Un segundillo Ya empezó A decir Que está esperando Aquí ya lo abrió Y ahí está ¿Latinaron? ¿Sí? ¿No? Dejen también su comentario De si latinaron o no Y dejen su comentario ¿Por qué? Fíjense Vamos a ver El ciclo de vida ¿Cuál ejecutó? ¿Cuál ejecutó? ¿Cuál ejecutó? ¿En cuál se quedó? Vamos a ver A ver Vamos a ver ¿En cuál se quedó? Un parámetro SetAsync Un parámetro SetAsync A ver Dejen sus comentarios ¿Por qué se quedó De ese lado? ¿Vale? Estoy esperando A que dejen su comentario Un segundillo Ya está Ok Excelente Entonces ¿Por qué se queda En un parámetro Set Y no deja ser En un after render? Lo voy a ¿Saben qué? Lo voy a tener Que correr en debug Porque Lo voy a tener Que correr en debug Para que Se pueda ver El system diagnostics Igual Le pauso tantito Para que Ah bueno Ya corrió Ya corrió Ya corrió Entonces ya no le pauso Ya está corriendo La consolita Ah Bueno Yo creo que sí Mejor así Le pauso tantito Ya corrió Ah No quiero Ahí está Ahora Antes de irnos Con la interfaz Chequense Nosotros tenemos Set Parameters Async Set Parameters Async On Initialize Async On Parameter Set Async On Parameter Set Async Ok Correcto Entonces Fíjense Aquí De este lado On After Render ¿Qué es lo que está pasando Con After Render? Fíjense que nosotros Tenemos Vamos a ver si no hay algo más arriba No Ok Entonces fíjense que Es importante Hasta este punto Hasta este punto El DOM Se representa Con lo que tiene Es decir Si nos vamos a una línea del tiempo Yo tengo Valores asignados Entonces estoy haciendo Los valores asignados Pero Pero Cuando se realiza Digamos La representación Del HTML Del DOM Hasta este punto Los valores Están Seteados Están fijos Pero cuando ya está Del lado del DOM Es decir Que ya Ya está en la interfaz Ya está representado Porque recuerden On After Render Ya está representado Entonces esos cambios No se visualizan Porque yo no le he dicho A Blazor O no le he dicho Al Framework Que actualice el estado ¿Por qué lo va a actualizar? Porque ya renderizó Por eso se llama On After Render Ya realizó Esta actualización Entonces Pues yo tengo que Necesito de alguna manera Para que pueda realizar Este cambio Esta actualización Porque ya está renderizado Por eso llega Hasta un parameter Set Async ¿Correcto? Ahora Para eso Nosotros tenemos Un método de ayuda Que es StateHasChanget Este StateHasChanget Notifica los componentes Que ese estado Ha cambiado ¿Cuál estado? Pues hasta este punto El estado del componente Ya actualizó El estado del componente Esta variable actualizado ¿Correcto? Por eso Llega hasta Parameter Set Porque hasta ese punto Ya está Renderiza Y como aquí No estoy usando La variable FirstRender Si ya renderizó O no Pues hasta este punto No se ejecuta Bueno Si se ejecuta Pero no se actualiza En el DOM ¿Vale? Eso es un punto importante Lo que vamos a hacer De este lado Vamos a detenerlo Y por ejemplo Vamos a decirle Que solamente sea Cuando se renderiza La primera vez Entonces voy a decirle If FirstRender Dice A ver si se renderiza La primera vez Vamos a cambiarlo aquí Y vamos a decirle State has changed Para notificar Que el estado De este componente Después de que renderizó Actualizó Y ahora Hay una nueva Un nuevo estado De este componente Entonces vamos a correrlo En the book Para que se vuelva A visualizar La información Ahora Punto importante Porque a pesar De que Pues tenemos aquí El tema Del FieldRender Y hacemos el StateChange Y seguimos con O ParameterSet Digo Recordemos que A partir de las nuevas Versiones de Blazor Nosotros debemos Empezar a trabajar Con la interacción De los componentes Es decir De que manera Se van a renderizar A nivel Página A nivel componente En general A que me refiero Por lo regular Nosotros cuando tenemos Este tipo de De aplicaciones Pues trabajamos Por lo regular Pues lo dejamos así Y digamos Por default Lo que hace Es empezar a trabajar Con Componentes estáticos Es decir Tiene el HTML Y hasta ahí llega Entonces Como ya ha sido AfterRender Y ya está renderizado De manera estática No hay esta interacción Con el usuario ¿Correcto? Entonces muchas veces Probablemente les llegó A pasar este Y dicen ¿Pero cómo lo voy a hacer? Ah pues bueno En este caso Muy particular Cuando yo le diga Que voy a usar Un InteractiveMode RenderMode Perdón RenderMode Y va a hacer Y va a hacer Un Interactive Server ¿Correcto? Esto Este Este modo De renderizado Es el que va a terminar De ejecutar Todos los métodos Y va a darle Esta interacción Al usuario Va a dejar De ser estático Y va a trabajar Realmente Con los componentes O el ciclo De vida total De los componentes Blazor Por ejemplo Lo voy a correr De este lado Y ahora Fíjense Aquí ya dice On AfterRenderAsync Ya realiza Este estado Ya interactúa Con el usuario ¿Por qué? Porque ya le estoy diciendo El modo de renderizado Del componente Blazor ¿Correcto? Y si se dan cuenta Aquí se ve claritamente SetParameters OnInitialize ParameterSet OnAfterRenderAsync ¿Correcto? Aquí es donde se ve realmente El cambio de estado De los componentes Y donde estamos Aprovechando totalmente Podemos colocar lógica Que tengamos en la aplicación O cualquier cosa Que yo necesite ¿Vale? Entonces Ah, perdón Esa era la aplicación anterior Esta era OnAfterRender Es esta Es que como lo corrige En Debug Entonces les va a abrir La anterior Es esta la buena Aquí lo voy a actualizar Para que lo vean Y fíjense como cambia Fíjense Le voy a dar a actualizar O Parameters OnAfter ¿Por qué? Ya renderizó Oye, cambió el estado Sí El primer renderizado Le vas a poner OnTerRender Y cambia el estado Por eso realiza Este, OnAfterRender ¿Sale? Bien Pues es lo que les quería mostrar Es importante detallar Este tipo de funcionamientos Porque pues a ustedes Les va a ayudar Cuando realicen Sus aplicaciones Blazor Y pues sea más fácil Para ustedes Maniobrar o manipular El cómo se va a trabajar Ese estado de componentes Si tienen dudas O quieren conocer un poco más Acerca del modo De renderizado O cositas más interesantes Dejen su comentario Y ya saben Su tarea es Like Suscribirse Y compartir Y pues bueno Cualquier duda Pregunta Proyecto Cualquier cosa que necesiten Estamos aquí a sus órdenes Les agradezco mucho Y dirán por ahí Voy y vengo